Ahí se viene la definición, todos por la gloria, ninguno de los tres ganó en Londres. Se viene la definición. Resigna el lema, Kitata, Kitata. Qué tremenda definición, indio. Y ahí está, mirá. Kitata con su hincha amarilla, consagrándose en lo más alto. No logró su mejor marca, porque su mejor marca había sido en Londres en el 2018.